Hola, queridos amigos de Mexicanos por España, espero hayan pasado una súper linda Navidad en compañía de sus seres queridos, que se hayan cuidado muchísimo y que este próximo año sea un año de verdad, lleno de felicidad, lleno de buenas experiencias y sobre todo de muchísima salud. Hoy les quiero hablar del mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos y lo mejor es lograr que sean buenas personas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Haciendo el bien, porque ellos están observándote todo el tiempo. Gran parte de lo que tú eres lo serán ellos, quizás con sus características, con su forma de ser, con su temperamento, pero siempre todas esas enseñanzas que tú dejas a través del ejemplo son las que se verán reflejadas en tus hijos cuando crezcan y desde la infancia, por supuesto. Ellos tienen que aprender a diferenciar el bien y el mal y está en ti enseñarles eso. Ellos necesitan tu guía diaria para que aprendan actuar de la manera correcta y por eso siempre debes de ser tú el mejor ejemplo. Lo primero que tendrías que hacer para que tus hijos se conviertan en buenas personas es observarte a ti mismo. Y después de esa auto observación diaria, empieza a observar a tus hijos, notas sus talentos, sus potencialidades, sus intereses. Guíalos a través de ellos, que disfruten la vida, que sean felices con lo que hacen. Enséñale valores, enséñale a dar las gracias, a pedir por favor, a decir lo que sienten, a notar sus emociones, a ser empáticos, a ser compasivos, a ayudar al que lo necesita, a hacer el bien. Sólo así lograremos una humanidad repleta de valores, de respeto e igualdad, de hermandad y de paz. Quisiera cerrar esta cápsula con una frase de María Montessori que dice así, Si tiene que llegar la salvación, serán los niños los que la traigan, pues los niños son quienes forjan al hombre y a la sociedad. Están dotados de un poder interior que nos puede alumbrar el camino hacia un futuro más esclarecido. Ya no se puede concebir la educación como la mera difusión de conocimientos. Hay que buscar otros caminos para liberar las potencialidades del hombre. ¿A qué edad habría que empezar la educación? Nuestra respuesta es que la grandeza de la personalidad humana empieza con el nacimiento. Afirmación esta que, por mística que parezca, se encuentra muy cerca de la realidad cotidiana. María Montessori del libro Educar para un Nuevo Mundo Recuerden visitar mis redes sociales www.escuelamontessorimadrid.com En Instagram, Casa de Niños Montessori Madrid Y en Facebook, Casa de Niños Montessori Madrid Un abrazo muy grande y volvamos a cabina con Toño Muñiz And That's Bastos El Club Educar para un Nuevo Mundo Apo Y en Facebook, Casa de Niños Montessori Madrid Chau